No hay nada ya No hay nada No hay nada ya No hay nada Tocarte por dentro, besar No voy, no habrá No hay nada, brilla Volarme y el tiempo Me quiero cajillas ¿Qué te pasa, eh? Ya, ya Puta, Richie ¿Qué? Ronda 5 Ya no las cierres No sé si me va a andar ¡No! ¡Ay, lobo! ¡No, no! Ya Ya, ahí está Ya, o sea, me gasté dos puntos Dos puntos Dos mil puntos, ahí Venga, yo tengo ya Yo ya no tengo este De granadas de EMP ¡Pram! 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 ¡Ya! Es una granada, te trolleé Ah, venga, Regan ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, mira, mira, mira ¡Cuidado! 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 ¡TV! ¡Vacid! si sobrevive ay dios mio la m81 es una porqueria igual a type que? voy a sobrevivir con jogger nye 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 porque no lo matas? casi me mata no se no tienes jogger? ay ya la pul es en serio pierdo dinero por tu culpa tu culpa pam rapido a me van a untar no manches porque eres un estupido pupido presumido torpe que no te nye gallas que dicen mentiras baratas que no saben que es un crack no soy un crack ya mori ah son muchas ay corte ahora si no 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 ritchi por favor si 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 a la mierda me voy ya ese es el ultimo el que tengo haz lo que venga por mi estoy listo para esto ritchi 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 recuérdame como te dean mirar te desculpa ¿porque haces eso? si matalo ¿lo mato? ay no corre corre corriendo 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 t 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 que no desaparecer vamos el auto más veloz del mundo y se va haciéndose poco aquí en suecia No es lo que uno espera de la tierra que dio nacer al Volvo Pero ¿saben? No estamos hablando del típico sueco